e intentan entrar y miren ahí están ahí están los policías municipales impidiendo la entrada de los estudiantes ahí está uno de los guardaespaldas de Fernando Bautista Dávila les han cerrado las puertas de parte del gobierno municipal así recibe Dávila a los estudiantes que también son del pueblo les cierra las puertas estaban aquí en la casa de la cultura y ordena que les cierren las puertas ¡Queremos justicia por nuestra compañera que se la llevaron! ¡Falta una! ¡Justicia para Westwood! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Que somos estudiantes! ¡Que queremos! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡A quién queremos! ¡A Juventud! ¡Queremos justicia! 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 Queremos solamente pedirle justicia por nuestra compañera de que se desapareció el día lunes, por la noche desapareció y hasta ahorita no hemos sabido nada de ella. ¿Y ya vieron que le cerraron las puertas de la Casa de la Cultura? Sí, también nosotros queremos pedir también de que nos iluminen nuestras calles, porque están oscuras esas calles. ¿Está iluminada ya por la UMPA? No está iluminada, está totalmente oscuro. Es que la mayoría de la gente votaron por él y pues él no nos hace lo que él prometió hasta ahora. ¿Qué les prometió? Pues de que él iba a mejorar tu defecto. Y no ha mejorado en algunas cosas. ¡Señor Presidente! ¡Somos estudiantes! ¡Hoy falta Wendy! ¡Señor Presidente! ¡Señor Presidente! ¡Señor Presidente! ¡Señor Presidente! ¡Hoy más justicia! ¡Hoy más justicia! ¡Hoy más justicia! ¡Hoy más justicia! A ver, a ver. ¿Por qué no los atienden a todos en una comisión nada más? ¡Hoy ganando a la causa de la cultura pública! ¡No se ha prohíbe! Vamos a atenderlos a todos. ¡Mucho gusto! ¡Bear bizim! Ahí está la respuesta del presidente que se dice del pueblo Quiere una comisión, no quiere a todos los estudiantes Ahí están, los dejan afuera Les cierran las puertas con la policía municipal Ahí está ¡Feliz Unidos! ¡Queremos justicia! Finalmente, el director de Gobernación, Miguel Herrera Ruiz Actuó de escudo distractor de los estudiantes A quienes aparentemente escuchó en la sala audiovisual de la Casa de la Cultura Doctor Víctor Bravo Aúja Mientras el presidente municipal de Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila Huía por la puerta principal del recinto Ubicada en la avenida Jesús Carranza Para El Piñero, Periodismo y Debate Con edición de Manuel Fentanes Informó Carlos Abad Actuó de Israel Que queremos Justicia Mando ¡Ahhh!